Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Acabemos con esto ¡Vamos! ¡Ascar! ¡Ladme! 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 ¡Ladme a ti! 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 ¡Toma esto, pendejo! ¡Vamos, amigo! ¡Vue, vuelve! ¡Vue, ahí! Esto es para meterte con nosotros ¡Ya lo tienes! Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir ¡Sí, Gustavo! ¡Dale una paliza! ¡Shit! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡No puedes hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Dale una paliza, gringo! ¡No se da! ¡Ya basta! ¡De la mano, amigo! ¡No te voy a marcha! ¡No te vas a cerrar la bocota! ¡No te vas a cerrar la bocota! ¡No te vas, idiota! ¡No te vas a cerrar! They were more fighting, eh? ¿Right, little guy? ¡Voy a matar! ¡Chico, come mierda! Hey! Give me a call when you're tall enough to ride the rides ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡C'mon! ¿Cuánto tiempo debería estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está la tienda? ¿Tienes que mirar? ¡Tienes divertido! ¡Aberto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aberto! ¡Oh, man! ¡Aberto! 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 ¡No me dejes de ir adentro de nuevo! ¡Es por tu culpa, pendejo! ¡Aberto! ¿Hay alguna vez que pueda tomar un beso? ¡Cállate! ¡Aberto! 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 ¡Buenas, chicos! ¡O es la noche! ¡Es difícil decirlo aquí! ¡Oye, idiota! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esos dos tienen todas las... ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran la reja! ¡Hey! ¡Nice to see you! ¡Right! ¡Humid! ¡Ah! ¡Welcome to Panama! ¡Hey, gringo! ¡Ven lo que hiciste a Gustavo! ¡Estás muerto! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Te lo mostraré cuando regreses! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Agras! ¡Muevanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tanquilízate! ¡Looks like you have some fans! ¡Eh! ¡My adoring public! ¡Abran la reja! ¿A dónde lo llevas? ¡Es una sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diviértete! ¡I do speak a little Spanish, you know! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Mayé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tmené, motivation! ¡Ah! 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 ¡Para! ¿Apú? Sí, esto no es muy lento. Hey, ya sabes, esto no parece como la oficina de la guardia. ¡Va a la izquierda! Sí, estoy bien. ¡Va a la izquierda! ¿Va a la izquierda? Aquí estamos. Bien. ¿Dónde los puestos o qué? Enquí en. ¿En? Lo que querías encontrar ahí, yo quiero entrar. Vamos, Vargas, el negocio es solo para nos entrar y salir, eso es. Solo? Yo estoy en la cabeza para ti gringos. Sí, y Rafe está pagando mucho dinero para tu problemas. ¿Ves? Pero no es casi suficiente. ¿Vas a decir no abrir eso? Sí. Yo también estaba a decir no tomar bribes, no traer a nadie aquí, y no traer a mis compañeros. Pero aquí estamos. Just be careful with that, it's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled up the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over 400 million dollars worth of gold and jewels. All from one single ship. The Gunsway. Yeah. No, I'm familiar with the story. Can you get to the point? Uh-huh, uh-huh. I occupy the highest cell in the Spanish prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place. Bear my cross and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. Oh, great. It's a metaphor. No, 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 no. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. All right. I'll tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Come on. Let her. Por favor. How you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it since you want in and all. Just don't break your neck. Huh. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. Get it just over there. To the work table. Uh, by the crates. There we go. Piece of cake. Bingo. Now we're in business. All right, this should do the trick. There's the prison cell. How do I get up there? Here we go. Looks like I can slide down there. Look on that post. Wait till Sam hears about this. Onward and upward. Well, I've got to find the highest cell. This burns had a nice view before he was executed. No, 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 no. Hard to believe there were dozens of pirates holed up in here just waiting to be hanged. Okay. Where to? No, no, no. All right. Not gonna lie. This is pretty awesome. Oh, man, Sam is missing out. Here we go Burns his cell Cell? More like a suite Okay Where to begin All these squiggles and scratches must mean something Sun and moon Alchemy symbols for gold and silver Wait a sec I saw something like this on the letter Huh Well that's part of the symbol Ah There's the other half Now then That's more like it Okay got a zodiac symbol Sagittarius And the Scorpio sign That's not it Hmm Roman numeral 10 Nothing What did that letter say again? The Scorpio sign And a Roman numeral 2 It's not this one either Roman numeral 2 No Hmm Well Where's that Sagittarius symbol? Sagittarius Roman numeral 10 10 and 2 X and II I and Oh What shall I look at that? Digna Fact is Recleep Queremos. Creo que esto es todo. Bien, es hora de volver. ¡Vamos! ¡Vamos a ver el primer paso! ¡Vamos a ver el primer paso! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ahora! 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 ah goes my shoulder there's vargas i want a cut i want in i'll give you in oh crap no 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 whoa whoa made it now we're talking you made it what'd you find what place was picked clean if there's a clue hidden up there somewhere i couldn't find it are you sure were you looking in the right place maybe i just i missed something in the letter it could have been another tower that collapsed centuries ago let me out of that uh there are any plans at this place you know like blueprints uh could be there's a bunch of old files okay great great go look through those okay see what you can dig up meanwhile i'll talk to sam he's our avery expert maybe he can make sense of this whole mess right i'll look through the files yeah turn around now all right when you're done talking to him come and find me you got it what's ¿Can I catch you fighting one more time? One week in the hall for you! It's a nice acting, boys. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? Mira, qué puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Vamos. ¿Qué es eso? 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 ¿Puedo? ¿Qué es eso? 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 ¡Vas a ir! ¿Qué es eso? ¿Yo trabajo? i'm good i'm good for now let's make this quick so we can get out of here oh damn need some help here thanks hey hey get up ay espera ya basta de hablar alguien más necesita que le recuerde las reglas alíñense qué es esto eh dame are you bringing in contraband vargas cállate who do you think you are llévalo a su seda ya de los gringos a mi oficina no 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 equals 25 does that sound fair guys suppose i can live with that i'm sure i mean 400 million divides nicely by 4 looks like we have a deal guess we have a deal any view ever cross me ¡Jesús! ¿Eso es eso? ¿Estás de tu mente? ¿Quieres descubrirlo? ¡Habedad! Chicos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en el plan. ¿Esto es parte de el plan? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Rafe, ¿dónde vamos a ir? El plan de luz. Vargas dijo que está en el plan de luz. ¿Pero qué camino? No sé. Vámonos y descubrirlo. ¡Habedad! ¡Habedad! ¡Ah! La venta. Nathan, dame una mano. ¡Habedad! ¡Habedad! ¡Ah! 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 ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¡C meny, sal ¿Está ahí? ¡Está ahí atrás! ¡Puede ir! ¡Dame! ¡Suscríbete! 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 ¡Nathan! ¡Suscríbete! ¡C'mon, Sam! ¿Ready? ¡In... ¡Let's go! ¡No! ¡Yeah, after you! ¡Open the roof! ¡Follow me! ¡Are you sure?! ¡Yes! ¡C'mon, soldier! ¡Dang that door! ¡Suscríbete! ¡Seriously?! ¡No! ¡Nain this! ¡Suscríbete! ¡Let's clean house! ¡All right, we need to catch up with Ray! ¡Quickly! ¡You thought you trusted him! ¡I do! ¡What point? ¡There's a vent here! ¡Let me push! ¡He's gonna leave without us, isn't he? ¡Not if we're quick! ¡Come on! ¡After you! ¡No! ¡They're everywhere! ¡Just keep going! ¡Ok! ¡Looks clear! ¡God damn it! ¡This place is like a maze! ¡Eh! ¡It's like they don't want her something! ¡Oh shit! ¡Guard! ¡Guard! ¡Oh! Like I said, stick to the plan! ¡No, I don't celebrate yet! ¡That's right! ¡Just keep searching over there! ¡Mind us! ¡There it is! ¡Come on! ¡And don't drop the rocks! ¡Ah, hell! ¡On me! ¡Get to the wall! ¡Now! ¡Sam! ¡Keep going! ¡Go! ¡I got you! ¡Sam! ¡Come on! ¡I'll pull you up! ¡I got you! ¡Come on! ¡Sam! ¡No! ¡No, you hold on! ¡Hold on! ¡Sam! ¡Me, your other arm! ¡Arm, Reed! ¡No! ¡Sam! ¡We gotta move! ¡No, no! ¡He's still down there! ¡No, he's gone! ¡Come on! ¡The boat's just beyond the wall! ¡No! ¡No, I can't! ¡I can't! ¡I can't leave him behind! ¡Nate! ¡Your brother is dead! ¡Either come with me or join him! ¡Just have it your way! ¡Sam! ¡Sam! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Sam! ¡I'm coming! ¡I'm coming! I gotta keep going, Frank.